La primera round. El colombiano García en aranja y negro sonó la campana. Primero asalto del combate junto al Tonga Reino y el Salón de la Faba. El Iron Boy y Iván Calderón les hablan. David Luna es un verdadero placer estar con ustedes en este combate patado a ocho asaltos. Primer round de la pelea metiendo presión ya de inmediato al Flushy. Bien. De las más grandes promesas de Medio Oriente sacando el jab de izquierda. Comenzaron las hostilidades, campeón. Este primer asalto del combate. Sí, sí estamos viendo, Brushy no es un boceador de mucha cintura. Sus piernas las juntan un poquito. Muy bueno. Es un peleador que puede ser que tenga su pegada, pero no es habilidoso bocísticamente en cuestión de sus movimientos, de sus combinaciones. Tendrán los más largos, pero yo como peleador o como entrenador veo que todavía les falta mucho que todavía sí necesitan la prender. Qué buena mano. La mano derecha por arriba, la combinación de manos de parte de García. El instante más alto, García. Más alto, más largo. Y con los colores de Dragon Ball Z. Con el short de go. Sí, es como eso. Claro. Muy bien. Intercambio de golpes ahora. Excelente. La pregunta es si García aguantara ese ritmo. Buena guardia. Buen round. Excelente apertar. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Bien, al cuerpo ahora. No domina. Ya pincheada la parte de García. Bueno, en este primer asalto García ha llegado decidido. Está viendo un buen combate. Intercambio. Un buen round. Y está de nuevo. Buen intercambio de golpes. Juego. De un lado hacia otro. La derecha potencia y la izquierda ahora de parte de García. Excelente. Recta final de este asalto. Segundo round. Medio Oriente bastante grande y principalmente en los Emiratos Árabes. Revisamos. Comenzó. La Tonga Karno. Vamos al segundo asalto de la pelea. 19 para el colombiano. 19 para García. Hice un excelente trabajo. Buena apertar. Con muchísimo volumen. Con buen movimiento de cintura. Conectó con el chavo. Un buen boleado. Con algún golpe curvo. Se lleva este primer round. Buen combate. Está empezando igual este segundo asalto. Quiere dejarlo todo. Quiere arriesgarse. No quiere dejar dudas. Dice, si muero, muero aquí por knockout. Pero luchando, llevarme una victoria. Como dé lugar. Muy bueno. Muy bueno. Vale, abajo. Vale, abajo. Qué buena mano. Leito pactado a ocho asaltos. Cross derecha. Mano derecha. Cross izquierda. Contente a la derecha consecutiva de parte del kit de Mirati. Excelente. Genial. Termina el combate. Está metiendo presión ahora García. Combinación de manos contra las cuerdas del kit de Mirati. No puede confiarse. Claro. Tira a fuego. Sin temor le responde el kit de Mirati. Intercambio de golpes. García vino, como bien decís Iván, a matar o morir Levy. No vino a cumplir. Vino a pelear. Buena guardia. Buena guardia. Buena guardia. Buena guardia. Buena guardia. Excelente. Puleta. Salmo. García izquierda. Aquí estamos, señoras y señores. Galio de derecha. Horaco. Laogia Dominate. Lo domina. Y conociuco. Un buen round. Y esos golpes que está colocando Blue Auxi debe de dominar bajando los asaltos como lo está haciendo ahí. Tocando uno por uno. Por entrando bien los golpes. Tira García, falla esa mano izquierda. Va al plexo ahora, el colombiano. A final de este asalto viene ahí la combinación de manos. El intercambio, el uppercut del kit de Mirati. Tercer round. Comenzó. Bueno. Un buen cross. 10-9 para Blue Auxi. Que trabajó bien. Que está bien plantado. Que no tiene tanto desgaste con el movimiento de piernas. Que va de a un golpe y va ganando. Y aparte porque lo dijo el salón de la fama de Balcanderón. Y si habla más de esto, los alumnos se callan. ¡Ay, ay, ay! Intercambio de alto voltaje. Bueno, esos intercambios ahí, peligrosos, ¿no? Ajá. Se expone bastante. Sí, peligroso, pero... Nuevamente vimos cómo él está colocando... Muy bueno. Broshi está colocando sus golpes más sólidos, más contundentes. Muy bueno. García lo está dejando todo. Está botando mucha energía. Y al final de los asaltos es que se va a ver afectado todo eso que está botando y tirando. Y la condición es lo que va a ser la clave en este combate. Parejo. El tercer asalto de la pelea, señores. Bien, la mano izquierda ahora de García. ¡Qué buena mano! Más pequeño al Broshi. Se ve pequeño para el peso... Cross de izquierda. Ligero. Está peleando la condición de mano. Excelente. Excelente. Velocidad. Genial. Puntería. Tonga. Sí, trabajando mejor. Ahora ya presionando más. A García le pedían que estuviera vivo, que tocara con el jab, que se moviera. Pero claro, si no tira con el volumen, no toma el riesgo que tomó en el primer round, le da espacio, le da tiempo, le da distancia a Bloshi. Excelente. Es decir, hace más fácil la pelea. Levy, nos lo dijo campeón, eh. Vamos a ver si aguanta ese ritmo. Ajá. Exactamente. Un minuto restante de este tercer asalto del combate. Buena guardia. Lo está cazando con esos golpes cortos. Trabajo al cuerpo. Un buen jab. Una alerta... Bien bonita. Pero... Y así está tirándolo todo, está dejando todo aquí en el ring. Dice, si muero, muero con orgullo y peleando. Gancho de derecha. Se ve todavía con mucha gasolina en el tanque. No digo mucho, pero por lo menos se ve con ánimo. Gasolina se le está bajando a medio tanque. Bien esa mano derecha. Combinación de manos. Eso. Responde todavía, la derecha de García. Responde también a Elvin de Mirati. Está viendo un buen combate. Un tremendo mano derecha. Un buen round. Responde García. Son los momentos que me gustan. Nuevo. Se ven muchas combinaciones, muchos golpes, pero no están haciendo daño. Golpes que no se ven sólidos y por eso no me llama la atención los golpes. Cómo me lo está llamando con Blouchy. Cuarto round. Comenzó. Estamos al cuarto asalto y echamos un vistazo a la tonga a Carlos. Lo sucedido en el tercero. Un buen cross. 10-9 para Blouchy. Ese que conecta los mejores golpes. Buen golpes. García le pone garra, le pone corazón. Buen boleado. Tira con mucho volumen, pero va creciendo a Blouchy a medida que va pasando la pelea. Buen combate. Sí. Aquí estamos, señoras y señores. Este cuarto asalto del combate metiendo presión el kit de Mirati a Blouchy. Brouchy. ¡Muy bueno! Un buen pasón. Muy bueno. Es peligroso que se quede contra las cuerdas. Bien ahí. Muy bien. La mano derecha de parte de Blouchy. ¡Mucho! 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 ¿Mucho! ¡Mucho! ¡Mucho! Buena mano. Cuidado ahí. Cruz de izquierda. Cruz de izquierda. Excelente. Genial. Ahí me parece que Albuquerque se queda muy erguido. Eso puede ser contraproducente contra un peleador más rápido, contra peleadores más habilidosos, ¿no? Sí. Sí, y demasiado plantado. Inclusive García se la complica ahora con el movimiento de cintura. Se dio cuenta que capaz que boxeando tiene sus mejores chances. Señoras y señores. Cuarto asalto del combate. Buena guardia. Buen ramo. Excelente Aperton. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Con corazón. Ha llegado a... Con buen movimiento de cintura. Con muchísima volumen. Lo domina. Ya domina. Eso. Está viendo un buen combate. Cuarto asalto del combate, señores. Un buen round. Un buen round. Contra las cuerdas de nuevo. Muy bien. Quinto round. Excelente. Timo diez segundos. Tengo diez segundos. Tengo diez segundos. Bien toquén. Quinto round. Comenzado. Lo preventamos para el quinto asalto de la pelea. Se está haciendo viejo este combate. Tonga, como estuvo la Tonga acá. 10-9 para García Fue el que presionó Fue el que atacó Fue el que conectó más Buen trabajo del colombiano Buen combate Quinto asalto de la pelea ¿En qué momento es que tiene que apretar el gatillo, Iván? El kit de Mirati Entiendo que tiene cuatro asaltos Yo creo que él sabe el momento Donde lo debe de hacer Yo creo que ya estamos a la mitad de la pelea Ya yo creo que empiece a ganar los asaltos Para llevarse o una decisión O si no, cerrar buscando el knockout Pero sabemos que no es un pegador Sabemos que es un boceo de acumular puntos Colocar, llevarse round por round Y si no lo hacen estos asaltos Pues García puede estar madrugándole Y robándole esos asaltitos Para dañarle una victoria O llevándolo a un empate La buena mano Espera un poquito más el kit de Mirati Cross de izquierda Cross de izquierda Excelente Bajo un poco la intensidad en este asalto Genial Tengo un anuncio muy importante que hacer Para finalizar este asalto Estén atentos Aquí está, señoras y señores Claro Andrés García Muy bien Ganándose muy bien La primera Esa izquierda De parte Tarunjita Mirati Es un guerrero Ajá Buena guardia García García es de los rivales Que uno cuando ve un récord Que lo lleva a un evento a pelear La gente rápido dice Es un borracho Es un perdedor Y mira las peleas que hace Por eso hay que ver Cuáles fueron sus siete derrotas Contra quienes fueron Y cómo fueron Así es que uno lleva una pelea Y poder criticar a un atleta Que tiene un récord negativo Giovanni seguro Uh, cogió un buen golpe al cuerpo Lo sintió Pero no se ha dado de cuenta Bluachi que lo lastimó Tiene que terminarlo ahí Pero si lo sintió el cuerpo García Eso Está viendo un buen golpe Un buen golpe Un buen golpe Excelente Sexto round Comenzó Un buen tross Un buen golpe De a un golpe Como nos decía Iván Levy Lo lastimó al cuerpo Y ahora sí Salió igual A esperar Con paciencia Con facilidad Atacar y lastimar 48-47 Va con la derecha García Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ajá Cap al quinto Mirati Cap izquierda ahora De parte De Roushi Muy bueno De centro del cuadrilátero Muy bueno Me suena que esto se va a ir A la distancia Igualmente me suena a mí Pero Si él se hubiera dado Descuentos Cuando me colocó La mano Izquierda El cuerpo Y como vio que García se bloqueó Y sintió Que lo lastimó Yo creo que se hubiera Podido irle En ese asalto Pero Tiene que volver Otra vez a trabar Ese cuerpo Y tirar más De un solo golpe Ve como está haciendo Tira Con esto Y se aguanta Creo que debe De continuar Cuadrando Las combinaciones Y cambiarla un poco No he visto un open De parte de Yo creo que debe De tirar un jab Domingo Romano De derecha Porque está entrando Abiertamente García Hacia el frente Buscándolo Claro Muy bien Excelente Abiertamente Buena guardia Si esto Como que Abiertamente Tira los golpes Solo para Molestar A veces Excelente Abiertamente No no Volvemos Por eso Tiene El Que tiene Solamente Está tocando Para lastimar Para parar Para llamar La atención Los jueces Que estoy Estoy Que estoy Conectando soy el que estoy llevando pero García ha mantenido ese ritmo, no lo ha parado sigue tirando dos, tres con un castigo pero remata con dos y tres golpes detrás un buen ramo ahí recibió uno pero mandó dos y tres golpes García después de esa derecha que acaba de recibir no baje el voltaje García excelente está sacando el asalto el colombiano se queda el Leuchy se anima el público sonó la campana séptimo round comenzó vamos al round 7 del combate va a un da va a ser un buen pero un buen aperta un buen boleado y con eso empata la pelea 57-57 está de visitante bien pelea contra el favorito de los locales buen combate pero el round se lo llevó él vamos a ver qué dicen los jueces no sé si está de acuerdo el campeón yo llevo los mismos números un asalto de diferencia pero al final al cabo estoy 57-57 es igual que tú pero con un round diferente y sigue buscando la pelea García una caída aquí va a ser la diferencia de cualquiera de los dos tienen que tener cuidado que no haya una caída séptimo asalto del compacto de los señores padejó padejó qué buena mano esa mano derecha busca el cuerpo ahora y en la mano derecha en corto de García el intercambio de golpes cross de izquierda excelente genial domina el combate ese ya muy lento muy vago ya no es un pegador y tampoco se está demostrando la fuerza vagancia en sus manos cuando la está tirando buena guardia una combinación un minuto restante me escuchó me escuchó excelente gancho de izquierda gancho de derecha no domina hay que llegar a la parte frustrante nosotros peleadores cuando le estamos dando con toys y vemos el rival para el frente para el frente empezamos qué hago si no tengo otro plan frustración llega cansancio cómo podemos llevar esta pelea séptimo asalto de la pelea recta final de este round señoras y señores muy bien pelea competitiva excelente gran demostración gran performance del colombiano garcía saluda a su familia seguramente debe estar en sintonía en ESPN octavo round vamos a ver a más peleadores de ascendencia filipina comenzó siendo carrera en Abu Dhabi probablemente en esta plataforma round 8 un buen throw para blow ship buenas combinaciones fue inteligente también al no haber tenido tanto desgaste en los rounds anteriores creo que que al tener un poquito más de combustible que García es donde se puede meter la pelea en el bolsillo 19 el séptimo round para Gato ahí está señoras y señores 67-66 la tonka car Iván qué debe hacer aquí a blow ship para evitar complicaciones mantener ese ritmo que ya con un poquito más de combinaciones pero mantener la presión no ir hacia atrás porque si no una pelea que va ganando al retroceder pues la gente va a pensar que está huyendo la pelea y García aunque está tirando no con fuerza pero tirando cantidad de golpes le pueden estar dando el asalto si lo ven huyendo la pelea tiene que mantenerse así como lo está haciendo peleando con él bien esa mano derecha de García responde la blue ship a este punto a mi entender García debería ser cuidadoso no bajar la intensidad pero con mucho cuidado excelente ha hecho una gran pelea una mano puede mandar todo eso a la basura por supuesto domina el combate tiene tiene quizás un resto para jugarse el aire para cerrar el round fuerte muy bien excelente asaltos del combate ahí está de nuevo buena guardia un minuto restante buen round buen round excelente a apertar gancho izquierdo los golpes no se ven tan bonitos como los de Bruce que cuando tira los conecta bien bonitos se ven más sólidos y mejores colocados que los de García aunque mete presión pero los golpes no se ven tan contundentes como los de Bruce más bonitos como ahora esa recta bien bonita eso estáo asalto del combate señoras y señores 20 segundos ahí está de nuevo son sus rivales que aunque pierdan los llaman otra vez para una buena pelea porque hacen su labor de trabajo garantizado para llamarlos nuevamente definitivamente ahí está señoras y señores terminó el combate señoras y señores señores antes de leer los escórecards una round de aplausos para los dos colores en este co-main evento después de 8 rounds de acción vamos a los judges escórecards Mique Hale scored el contest 77 177-75. Judges Gary Kitanowski and Tiran Don scored the contest 78-74 for your winner by unanimous decision. Representing the U.A.E. Kid Errudi Fahar Algruche. And a very big round of applause for his opponent out of Colombia, Andres García. Thank you gentlemen. Algruche el ganador que yo ya me lo esperaba.